Hola que tal Bueno pues aquí tenemos otro vídeo de compra Yo lo siento muchísimo Yo sé que os doy una ansia viva Por compraros cositas Pero bueno La última vez que no he comprado muchas cositas de maquillaje Y ahora amenazo Con que va a haber muchos antojos Así que si os apetece Curiosear lo que he comprado Quedaros que comenzamos Ya sabéis Yo he comentado algunas veces Que se me ha acabado mi corrector de Naked De Urban Decay Entonces he leído muchas Muchas informaciones y críticas buenas Del corrector Fit Me de Maybelline Entonces me ha costado un trabajo increíble Conseguirlo En Primor estaba totalmente agotado En Maquillalia Así que hice un pedido a la web de Druni Que es la primera vez que he pedido algo a esta perfumería Que lo tenían y lo tenían a muy buen precio Así que ya lo tengo conmigo Y he de deciros que estoy muy contenta No es el corrector Naked Pero es un corrector Hoy lo llevo puesto Que me funciona Y me gusta muchísimo He hecho un pedido a Maquillalia De un montón de cositas Ya sabéis que Maquillalia es una web Que vende perfumería, cosmética Y que está aquí en Málaga Entonces lo tengo muy cerca de casa Yo generalmente si es poquito lo que voy a comprar Para no pagar los gastos de envío Me acerco y lo recojo Pero en esta ocasión Como he hecho un pedido un poquito más grande Pues me lo han mandado amablemente a mi domicilio En este caso a mi tienda Entonces os voy a enseñar lo que he comprado en la web He comprado este spray de W7 Que es un spray para broncear las piernas Yo voy a decir de estos pedidos Lo que he probado y lo que no Y luego ya más adelante os haré un review Y demos si queréis de lo que más os interese Que me lo podéis preguntar De todas formas dejaré los enlaces en la cajita de información Yo me imagino que esto habrá que aplicarlo con un guante Así que a ver si me llego a primar A comprar el guante que tienen para aplicar estos bronceadores Y ya os diré que tal funciona He comprado también este shampoo Con vainilla natural Con estrato de vainilla natural Para todo tipo de cabello Porque a mi hijo le encanta llevar al gimnasio Y para ducharse aquí en casa Los shampoos frutales Y llevo mucho tiempo pidiéndome un shampoo de vainilla Así que encontré este en Maquillalia Pero no lo hemos probado Porque acabo de recibir el paquetito También en Maquillalia he pedido estos bronceadores Que los he utilizado para hacer este tutorial Y me encanta No sé si el tutorial lo pondré Y lo subiré antes O yo imagino que lo voy a subir después que este vídeo Entonces si queréis estar atentas Por si queréis saber cómo funciona Este bronceador he leído que es un clon Del bronceador de Chanel en crema Y es una preciosidad Y he de deciros que es facilísimo aplicarlo Me ha gustado muchísimo También a Maquillalia he pedido este colorete Que también me ha gustado mucho mucho Pero es súper difícil de abrir Es tan difícil que al abrirlo le he pegado con la uña y un poquito Tiene un color melocotón muy bonito Y me gusta muchísimo La verdad que tienen bastante calidad estos productos A Maquillalia también he pedido Bueno he comentado que esta semana en Málaga Ha habido una feria de estética, peluquería y belleza Y me creó una ansiedad y iba tremenda Porque iba a haber un stand de NYX Y yo quería comprar el micropencil para las cejas Que dicen que es un clon del de Anastasia Beverly Hills Pero claro yo todo lo que necesitaba era el taupe Y el NYX lo tenían completamente agotado Entonces me compré el chocolate He de deciros que la maquilladora que había allí fue muy correcta Y me dijo que ella pensaba que para mi sería mucho mejor el taupe Que me esperara Pero bueno yo cuando, ya sabéis que cuando yo quiero algo lo tengo que comprar Entonces me compré el chocolate Y me gusta mucho porque lo voy a combinar con el taupe Entonces realmente el lápiz es esto, es idéntico al de Anastasia Tiene una punta micro fina Con lo cual podemos dibujar pelitos muy bien Pigmenta estupendamente Y tiene un cepillo con mucha mucha definición Muy finito Con la celda muy junta que maquilla muy bien El maquillaria me ha costado creo que ha sido 9 euros y pico El que he comprado en maquillaria es el taupe Que es el que me viene bien Y el que compré en NYX en la feria de Málaga Es el chocolate Entonces como os he enseñado el chocolate Os voy a enseñar ahora el taupe Que es el que he comprado en maquillaria Que tiene un color marrón también Pero tira más a ceniza Es exactamente igual que mi color de ceja Así que este producto a mi ya no me va a faltar en el tocador Me encanta Esto es lo que he pedido a maquillaria Y ellos como siempre son tan amables Y siempre mandan un detallito Me han mandado esta muestra de una mascarilla facial Lo que pasa es que esta mascarilla se la daré a mi hija Porque he leído que es para pieles grasas Esto en cuanto a maquillaria También os quiero enseñar que el otro día cuando estuve en Carrefour Me compré esta loción corporal Si supierais la cantidad de cremas corporales y lociones que tengo Tengo montones Lo que pasa es que me ocurre una cosa Yo siempre voy corriendo y ahora llego muy tarde de trabajar Porque ahora la tienda ya la cerramos a las 9 En vez de a las 8 y media Y mientras cierro cojo el autobús Hay veces que después de trabajar me voy a gimnasio O sea que cuando llego es tardísimo Me tengo que duchar Y voy muy tarde siempre para la cena Entonces me da mucha pereza Coger del mueble la crema corporal O la manteca, abrirlo, untarla Entonces he optado por utilizar este tipo de lociones Pero que generalmente si son muy líquidas Huelen muy bien Pero no me hidratan Tengo que deciros que esta Bueno ya sabéis que los productos de Natural Honey Son tremendamente hidratantes Porque tienen muchas esencias Y unos componentes muy buenos De hecho yo lo usaba en mi embarazo Para prevenir estriar Esta línea huele Seguro que habéis probado ya el gel O algo así Huele genial Deja un acabado Voy a poner un poquito el brazo Deja una película Brillante Un olor Ay madre mía Si es que esto huele genial Pero mirad que brillo deja en la piel Es una maravilla Este a mi Trae 400 mililitros Y en Carrefour creo que me ha costado 4,50 euros O algo así Os lo recomiendo Si vais siempre con mucha prisa Porque deja las piernas preciosas De compras también Se me había acabado el pegamento Para pestañas Yo la verdad no suelo usar Pestañas postizas No sé que vaya una boda Pero a veces para los tutoriales Me gusta aplicármelas Y he probado montones de pegamentos Pero como el dúo No hay ninguno que me guste Estuve en Woman's Secret Yo suelo utilizar siempre bikinis Porque estoy delgada Y me gusta más que me dé el sol En todo el cuerpo Pero bueno No sé Este año estoy como un poquito pudorosa A pesar de que estoy más delgada Y más tonificada Con el gimnasio Pero la verdad que de los embarazos Tengo Si se me ha estropeado algo de mi cuerpo En la barriga Porque tengo muchas estrías Porque cogí Un volumen muy grande De tripa Entonces A pesar de que no estoy gruesa Pero tengo la barriga un poquito fea Con las estrías Entonces he pensado Que bueno Ya con 48 años Para 49 Ha llegado el momento De que empiezo a utilizar bañadores Además el bañador El traje de baño Está muy muy de moda Y hay bañadores preciosísimos Pero yo no había dado Con ninguno que me gustara Entonces me llegué A Woman's Secret Y me he comprado dos bañadores Os lo quiero enseñar Porque aún están a la venta He comprado este bañador Que tiene aquí esta aventura En la zona alta del ombligo Y por detrás es así Queda súper bonito Se sujeta solamente con una tiranta Y es una preciosidad No os voy a poner fotos De cómo quedan los bañadores puestos Porque yo soy muy pudorosa Y bueno Me da un poquito de corte Pero bueno Os recomiendo que vayáis por allí Y lo probéis Porque son muy bonitos Y luego me he comprado este Que es súper elegante Es un bañador negro Que hace que el cuerpo quede muy firme Porque queda muy apretadito Y es muy sencillo Es alto de espalda Pero tiene estas tiras así Como de organza Como de tul Tiene dos líneas Una estratégicamente colocada En la parte alta del pubis Y otra justo que pasa por encima De la... Digo la de esta ancha Que pasa por encima del ombligo Así que son muy bonitos Y quería meterlo en este... Además aproveché que me mandaron un mensaje Con el 40% de descuento Enseñando el mensaje del móvil Bueno En cuanto a compras Ya está Os tengo que comentar Que muchas veces os hablo De una cliente amiga Que se llama Isabel Que me regala muchas cositas Porque se las regalan a ella Porque tiene perfumería Entonces me ha traído una bolsita Con un montón de chuches Como ella dice Entonces os voy a hablar De los productos que me ha regalado Porque me ha encantado Muchas gracias Isabel Me ha regalado este labial Más colorete de Yves Saint Laurent Que tiene... Yo tengo uno de esta marca Igual que es rosa Pero mirad que color tiene Esto lo mismo sirve para los labios Que sirve para las mejillas Porque recién aplicado Se difumina Y mirad como queda Es una maravilla Es una preciosidad Me ha regalado dos perfiladores Para los labios Este es de Chanel En el número 06 Y es el que llevo ahora mismo Para hacer el degradado de labios Que os lo quiero grabar Como se hace Y este es de Guerlain En el tono Dalia Que es súper bonito Ahí lo tenéis La verdad que cuando viene Isabel Con su bolsita de las chuchas Como ella dice Es que me pongo de contenta Y me ha regalado este de Chantel Que también lo he utilizado Para hacer el degradado Que tiene un color burdeo precioso Luego me ha regalado Como ella le regalan las muestras De nada de su perfumería Me ha regalado este dúo Que si vierais como es La sombra verde agua Es una preciosidad Estas son de Nars Que no tengo que hablar nada de ellas Porque ya sabéis Que tiene una calidad maravillosa Los tonos es Miss Fit Ahí lo tenéis El doradito y el verde Me ha regalado también Un probador De los polvos compactos De Canebo Ya sabéis Que Canebo Tiene una calidad excelente Y el tono Me va súper bien Este aquí No sé si lo podéis ver bien Los polvos de Canebo Me encanta Lo que pasa es que son muy caros Luego me ha regalado Este bronceador De Beca Que lo llevo en este tutorial Es una crema bronceadora Con un tono marrón Oscuro Pero que tira a gris Que me encanta Mirad me lo voy a aplicar aquí Y es uno de los bronceadores Yo más que bronceador Lo veo para contornear Es una maravilla Sabéis que los productos Beca me encantan Yo tengo el iluminador Que también me regaló ella Y me gusta muchísimo Lo que pasa es que son Difícilillos de conseguir Aquí en España Y también por último Me ha regalado Una sombrita De Seseido Que vayamos No me digáis Que el color No puede ser más bonito Tiene un color menta Un poco glow Precioso Aquí está Bueno Esto es en cuanto a Compras de cosméticos Ahora os voy a hablar Os voy a enseñar No voy a hablar de él Os voy a enseñar una cosita Para que no se haga el vídeo Muy largo Porque ya quiero hablaros En profundidad De esta empresa He recibido mi cajita Health Beauty Esto es una empresa Que pedís una cajita Mensual O semestral Y se dedica A la alimentación saludable Y ahora Esta es la empresa Ahora han creado Esta cajita Beauty En la que Nos trae La voy a abrir Para que lo veáis Viene con una dedicatoria Unas palabras muy cariñosas Esta es la cajita En la que viene Un montón de ingredientes De comida sana Pero vienen ingredientes También para que podáis Hacer cosméticos Saludables Entonces La cajita Beauty De este mes Viene Cacao en polvo Con lo que quiero hacer Unos batidos Saludables Muy ricos Vienen las vallas De boji Esta semilla Este polvo De acai Os quiero hablar De alguno De estos Complementos alimenticios En particular Porque aquí En esta caja Hay dos productos Uno Que es el mejor Activador celular Para la piel Que existe en el mundo Ahora mismo Y uno de los mejores Antioxidantes Y vitaminas C Que hay en el mercado Entonces Os quiero hablar Muy tranquilamente De todo esto Pero os lo quería enseñar En compra Viene una bolsa De semillas de chía Que os quiero hacer Una mascarilla Con esta semilla Y viene otra bolsita De camu camu Bueno yo estoy recopilando Muchísima información De todos estos productos Porque os quiero hablar En profundidad De ellos Es muy gracioso Porque vienen Unas tarjetitas En las que Os explican Recetas Tanto recetas Para tomar Como recetas Para hacer Vuestros propios Cosméticos La verdad Que esta empresa Me ha impactado Tienen varios tipos De cajitas Espesorizadas Unas que son especiales Para la belleza Otras son O sea Para la piel Otras que son Para adelgazar O para mantener El cuerpo sano En fin Os pondré el enlace A su web Porque Os recomiendo Que investiguéis un poco Porque es una maravilla Y bueno Estas son mis compras Creo que he sido Un poquito mala Este mes Espero que os haya gustado Intentaré dejar el enlace A todos los productos En la cajita de información Y ha sido un placer Pasar este ratito Con vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Un besito muy fuerte